Despierto otro día, la misma rutina, la misma poesía La misma mierda de todos los días, aunque sonría ¿Qué pasaría? Ningún destello, altera mi lista La luz en la mañana, jode mi vista Me levanto de la cama, ya no sé por dónde Comenzar, ya no sé ni cuál es mi nombre A veces me pierdo la vida, otras veces me pierdo en bebidas Y qué mal le hago, si sabe chida Altera mi neurona, si mata las despedidas ¿Mata las qué? Funciona al cien ¿Ves cómo nos llevamos los dos muy bien? Mi vida es compleja, vienes y te aleja Llévate tus cosas y regresas, perra Otro da igual, cojo y trabajo Mírame triste, pero nunca bajo Paso por un charco, luego me llueve Camino sin rumbo, mi alma apenas puede Son apenas las 9 el día empieza Gente sin cerebro, me duele la cabeza Yo no tengo alteza, a nadie le rezo No creo en nada, todo me vale queso Sesos por la banqueta Checa, la mierda está fresca, embarrate de ella Contágiate, la gente tiene un virus Hay mierda en el poder y ellos la eligieron No te asustes y qué mierda del cielo Son palabras falsas que ustedes les vendieron Solamente quiero quitarme el peso Aunque se implique cortarme el pescueso Aunque se implique cortarme el pescueso 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 Nada se compara con la sensación frustrada La vida sale cara La muerte sale cara Siento que las ganas se arrojan por la ventana La vida sí que es mala Muerte no sé si es mala Mi planeta se perdió en tu galaxia Por salir a buscarlo se perdió mi avioneta Encontré un marciano que me dio dulces con magia Siluetas de colores en el cañón de mi escopeta No te creas todo lo que te dicen Y no te enojes por más que te pisen Hermano, la paciencia es grande Volte a la luna, apunte, dispárale Ondas sonoras viajando por el aire Contaminado de tantas rimas y humo Dale una cerveza al cabrón que más baile Total, la vida está compuesta por consumo En el consumo me hundo Tiraste a matar a lo más profundo de mí Abismo mental, laguna mental Lo mío es más grande, océanos mentales Te escribo en claves, a ver si me entiendes Vivo hip hop, 24-7 Recorro las calles, tipeado lugares Aunque yo me oponga siempre termino en bares Y eso es, porque alguien me controla Una cucaracha en una computadora Dentro de mi mente sentada, impaciente Por si se preguntaba ¿Por qué maldijo siempre? Es otro día donde todo se repite Otro día donde el humano ya no existe Es otro día donde nada sale bien Lo bueno que estoy acostumbrado siempre Nada se compara con la sensación frustrada La vida sale cara La muerte sale cara Siento que las ganas se arrojan por la ventana La vida sale cara La vida sigue mala La muerte no se es mala Nada se compara con la sensación frustrada La vida sigue mala La muerte no se es mala Siento que las ganas se arrojan por la ventana La vida sale cara La muerte sale cara